Si estás leyendo esto, creo que estás muerto Lancer, lanza Mira lanza, te voy a hablar porque eres puto y gordo Ey, no le haces esto O bueno Oh Lancer, ¿de dónde estás tú? ¿Pero qué hiciste? Eso es un poco anticlimático Ok Es una amenaza Ok No No ¿Dónde está Susy? No quiero a Susy Te apunto con el dedo Oh no Oh espera Oh 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 ¿Qué es eso? Oh 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 Gracias por ver el video. Te apunto con... Huele a joyería no recordado. Huele a joyería no recordado. ¿Qué? Ah, pues me han jugado muchos RPGs. Supongo que el... Final Fantasy XIII Lightning Returns... No, se maten. Ah, no. Universo. Vamos a... No necesitamos experiencia. Ah, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito es lo bonito. ¿Eso fue todo en serio? Me parece una cena hecha... De tres vasos de leche. ¿Por qué no intentábamos hablar de esto después de la pelea? Nice. Buen trabajo, Cris. Hemos ganado cero de experiencia. Uff. Tú... Bueno, perdiste el lancer. No tienes nada. Yo tampoco tengo nada. No. No. ¿Cómo se tiene experiencia si yo no tengo experiencia? ¿Otra vez tú? Maldito gordo. Oh, son ustedes. Susy. Nos tenías preocupados. Hey, ¿cómo pudiste pasar los spikes de ahorita? Tíratela. No. Caminé por ellos. Pero esta puerta apesta. Ah, no te preocupes, Susy. La abriré después de resolver el puzzle de atrás. Bien. Díganme cuándo hayan terminado. Ah, Susy. Necesitamos que tú termines el puzzle. A veces... Necesitamos a los tres. Eh... Pero solo Chris puede sellar la fuente oscura. Así que... Si no nos acompañas... Si no nos acompañas... No llegan a esa casa. ¿Estás diciendo que me tengo que quedar con ustedes? Sí. ¡Ugh! Vamos a terminar con esto. Yay. Susy está de nuevo en el equipo. Ok. No puedo hacer nada. Otra vez tú. Cordo. Clowns down. Stop. Para. Para de hablar. Jojojo. Ja ja ja. Jijiji. ¿Qué es eso? ¿Qué quieres decir con eso? Tú suenas como un santa, bebé. Cállate. ¿Tú realmente piensas que sabes cómo ser? No. No. Wanna be a tough guy like you really piss me off. Faser. You're no scary. Man. If I'm bigger than I'm beating Faser. I... Oh, really? Why don't you put it? Let's start with the poor. We face get pizza. No. 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 ¿Qué? Ey. You're not a... No. 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 Merry Christmas Merry Christmas Ok Muy bien Vamos a Actuar Warning Vamos a apuntarles con el dedo Hit or miss I think they Oh my god Oh my god It's a man Observe me Look at me Oh my god 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 Te viola Jajaja Espérate Susie fell asleep Nice Yo vä vä aj As i as 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 i as a as i e un un low また Wizzu, ese sonido es de Mario. ¿Por qué no estabas preguntando a mí? ¿Tú quieres ser como Cheo? Bueno, eso es Snoopy, pero la nueva risa no está tan mal, y bueno, diciendo que te vas a convertir en Zagre, eso es a Kuenta. ¿Qué hay con la Kuenta? No probleme, jaja, exit. Así que, ¿nos van a atacar o...? ¡Claro! un nombre de pesas ay Chris deberíamos de no no debemos crumbled paper knit paper lancer label paper open it up ay no mames yo nombre culero oh oh ese es mio eh verdad bueno pensé que es el nombre perfecto porque todos somos amigos queremos tener mi versión ok primero segundo que van a pensar nuestros enemigos que vamos a estar partidos con ellos vamos a cambiar a un poco corto que significa un poco fluffy ¿no? los fluffy boys como que bueno es algo para empezar algo como la banda divertida sabes concentrándose en la parte divertida la banda divertida no no it's the power of the fun gang shines within you si le tiramos la corona lo podemos hacer pequeño otra vez Susy ayúdanos mell má ayú smaaaah sía at 0 a 20% loose d neh It's 40% loose. Y si también lee lo en español y también quiere entenderlo. Ah, ok, ok. Sorry. ¿Dónde sacan esos brillos? ¿Dónde sacan esos brillos? El crown es 60% loose. Carlos el gurú de las patas. Ya mero 80%. Me da risa como se muere. Eso le cayó la corona. Así que simplemente seré uno de los malos. Uy, no. Sí, era más fácil, honestamente. Susy, no puedes tú. Así, chico, colgate. Sí. Sí. Ah, sí. De todos modos, nos vemos nunca. Chris, tal vez no debes ser tan duro con ella. Pero solo me preocupa que Susy le guste demasiado pelear. Entonces, bueno, solo sé bueno con ella, ¿ok? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.